Estimados compañeros y compañeras, pueblo peruano, el primero de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional de los Trabajores, donde aquellos luchadores lograron el hito mundial de la conquista de nuestros derechos laborales. Nuestro mejor homenaje es seguir su ejemplo en la lucha contra la explotación y el abuso. Ellos llevaban como insignia la noble causa del derecho al trabajo y la justicia social, tal como lo hicieron nuestros mártires Isidoro Gamarra, Horacio Ceballos y Pedro Huica. Este día compañeros queremos hacer un balance de nuestras luchas a fin de abril, nuevas batallas. Hoy debido a los avances tecnológicos luchamos por la semana laboral de 35 horas junto a la Federación Sindical Mundial, FCM y llegamos a este primero de mayo en medio de una sospechosa pandemia del COVID-19 que ataca a los pueblos del mundo. Esta pandemia nos revela los debilicimientos del capitalismo que es incapaz de asegurar salud y bienestar a los pueblos. El gobierno peruano, esclavo del capitalismo, recurre a quitar los derechos laborales adquiridos y desprostigiendo a los trabajadores con la suspensión perfecta de labores sin salario, sin ctesis, sin vacaciones y gratificaciones y otros derechos. Compañeros, esta lucha requiere de ejer y optimismo. Por ello llamamos a los hombres y mujeres del campo y la ciudad, a los trabajadores del sector público, a los trabajadores del sector privado, a los independientes, jubilados, pensionistas, a fortalecer a sus sindicatos, fortalecer a la CGTP como instrumento de lucha por el objetivo histórico de la clase trabajadora. Queremos la construcción de una nueva sociedad, sin explotados y sin explotadores. ¡Viva el Día Internacional de los Trabajadores! ¡Viva la lucha de los trabajadores y del pueblo peruano! ¡Viva la CGTP!